muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a dimesia vamos a probar este juego en xbox series x vamos a ver qué tal porque es un juego tipo souls con componentes a los sekiro con los parries el tipo de esquive de blackboard tienen componentes es como que picotea un poquito en todos los juegos tipo souls y lo lleva a su terreno no un poco además la ambientación me mola mucho y bueno no estaba seguro de comprármelo pero bueno por 22 euros aunque es cortito dicen si me dura unas ocho horas pues bueno buenas son y bueno vamos a darle a ver qué tal vamos a poner nueva partida a ver qué nos encontramos dicen que en el tutorial hay un enemigo ya que te revienta seguramente me reviente seguramente vale la carga ya ha terminado el reino de hermes la tierra de la alquimia se dice que la alquimia que se desarrollaba en este lugar transformaba las enfermedades en antídotos este arte místico protegía al pueblo de hermes y el reino se convirtió en una de las naciones más poderosas del continente la fortaleza de hermes vamos a ver qué tal no hay voces eh hasta que el canado comenzó a morir los infectados empezaron a gritar de dolor no fueron conscientes de que eran víctimas de una afección mortal es la época de la peste negra y todo eso no que la la máscara de médico todos los reinos hicieron lo posible por defenderse de la enfermedad y de las espantosas criaturas que dejaba a su paso pero sus esfuerzos fueron en vano y el continente entero se subió en la desesperación el reino de hermes fundado en la cima de un árbol colosal pronto ascendió al poder merced al uso de una ciencia alquímica milagrosa capaz de convertir la infección en una cura a medida que la infección arrasaba una región tras otra recorrieron a aquella alquimia para encender la llama bendita para las historias un poco enigmática pero donde hay luz siempre existen tinieblas buena frase esa y aquí empezamos el personaje me mola un huevo controles básicos para mover a corbus a se llama corbus me encanta el nombre para correr pulsar de para mirar todos objetos para abrir el menú de pausa ver el tutorial vamos a ver el tema framerate porque he leído por ahí que el tema framerate es un poquito pataterin vale sigue las órdenes y busca los núcleos es eso no vale aquí hay un masilla esto ya rb para lanzar un ataque con sable el b para eludir los ataques los ataques son sable infligen daño al enemigo y provocan heridas las heridas son temporales y se curan al cabo de un breve periodo de tiempo si no se inflige más daño hostia que se curan los enemigos si no infligimos más daño si tanto la salud como las heridas del enemigo llegan a cero se quedará aturdido aproximate a un enemigo aturdido usa rb para ejecutarlo vale se puede fichar si el esquive es tipo blackboard eh a la mierda no eso ha parecido si vale ataque con sable lo que estoy viendo es que no nos no tenemos barra de resistencia ¿vale? eso me mola el esquive es muy blackboard ¿no? vale me gusta me gusta el personaje me gusta también eh el personaje me mola bastante bastante mira otro masilla otro masillita vale es simplemente continuar no hay una ejecución digamos especial ni nada esta mujer ¿qué le pasa? usa lb justo antes de que un ataque enemigo golpea corvus para desviarlo si lo haces correctamente infligirá daño al enemigo anulará el daño sobre corvus hostia puta los parry los llevo como el culo muy mal evidentemente orden administrativa debido al reciente brote epidémico el reino Hermes pasará inmediatamente al estado de emergencia todos los ciudadanos deben acatar las siguientes órdenes se prohíbe a la población salir a la calle los caballeros se encargarán de la distribución y de sus suministros esenciales si se detecta algún síntoma similar a los de la infección o mutación debe comunicarse de inmediato a los caballeros para que se hagan cargo cualquier cadáver u objeto impuro deberá entregarse al personal correspondiente para su incineración y purificación fecha de entrada en vigor con efecto inmediato vaya vaya que hay por aquí un silencio mortal se cierra sobre la calle y la ciudad está completamente sellada es imposible encontrar comida ni agua para curarme que cojones tengo que hacer porque no lo sé para hacer parris ponte frente a un enemigo y puse para fijarlo lo se ha fijado vale ya lo estaba haciendo suponía que era en ese botón la llave de la plaza he conseguido la llave de la plaza que supongo que será aquí devoras todo a tu paso desgarras los cadáveres infectos usa RT para lanzar un ataque con garra el ataque con garra inflige un gran daño ah vale es como los ataques fuertes ¿no? ah vale que tiene como dos barras el cabrón una barra cada medio tiene un arma infecta exclusiva y Corvus puede saquearla para usarla recargar por la garra de Corvus suelto para sacar un arma infecta el saqueo infringe un gran daño joder madre mía a ver la imagen que es lo que hace ah vale usar un arma infecta saqueada vale viaje viaje de prueba saquea un arma infecta por primera vez vale y con la Y podemos utilizar el arma saqueada miren como se han quedado ahí las hierbas este a ver ah míralo supongo que será de un solo uso ¿no? sí es de un solo uso vale 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 cada enemigo tiene un tipo de de ataque de garra ¿no? joder macho ah vale la poción es eso ah tengo tres pociones vale vale le he quitado el arma no lo supongo la garra del rey y la armadura gris son nuestra última esperanza lideraron a los supervivientes e intentaron hacer lo correcto quemaron los carávales infectados para purificarlos de la enfermedad oye de momento me está molando mucho el juego ¿eh? me gusta como se mueve el personaje y como mola la máscara de médico y tal ah de momento no estoy viendo tirones ni cosas raras en el frame rate creo que va más o menos estable pero descansa junto a un farol vale estos son las hogueras los faroles farol y descansamos y se nos rellenará por las cosas ¿no? eh busca los nubles de momento no puedo hacer nada ¿vale? está se nos recarga la magia aquí hay como una especie de fantasma que no sé que cojones es vale queda activar el farol y descansar en él eh supongo que el farol es la niña esa ¿no? hostia puta aquí tus plumas letales como flechas de hierro perforarán sus puntos débiles cuando aparece una luz verde antes de un ataque enemigo indica que se estará un ataque crítico que no se puede desviar en ese caso Corvus debe salir de su radio de alcance o lanzar un ataque de plumas justo antes de que el ataque crítico hostia puta a ver un ataque de plumas Corvus regenera las plumas que lanza con el tiempo vamos a verlo supongo que este es el enemigo troll ¿no? si este enemigo es un hijo de puta ¿no? si no le pego hostia puta estoy intentando hacerle el paribert jodido ¿eh? ¡uh! como pega el tío ese es inbloqueable joder pude pierra chaval oh 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 no me pueden matarle se regenera la vida el cabronazo no lo he hecho bien vale vale me mató joder recuerdo interrumpido este es posible que sea el enemigo no es tan difícil en realidad ¿eh? muere por primera vez bueno fragmentos de recuerdos sí bueno los recuerdos son para eh bueno pues para cogerlos aquí vamos allá otra vez es que no le he quitado la vida ya habéis visto ¿no? que no le he quitado la vida al cabrón no el pari el pari no vale aquí pues me va a matar es que es un poco raro esto ¿no? porque o me mató porque hay que meterle el ataque de garra ¿vale? para bajarle la vida verde y el ataque normal para bajarle la vida de la vida normal digamos ¿no? a la joder empezamos rápido coño ¿no veis? no el pari tiene que ser exacto exacto joder muy complicado de hacer hasta que no le pilles el tranquillo hasta que no le pilles el tranquillo hasta que no le pilles el tranquillo ahí está es un sistema de combate bastante especialito ¿no? un poco hay que hay que hay que comprenderlo digamos una vez lo comprendes y sabes utilizar las mecánicas creo que no es tan difícil pero ojito ¿eh? es un juego en el que puedes morir mil veces ¿cómo empezó todo? dicen que se produjo un accidente el día del cumpleaños del rey antes la infección solo se extendía fuera del reino pero tras el brote todos se han vuelto locos vale nada mal supongo a ver si hay por aquí alguna alguna hoguera me queda una una poción pero bueno si son masillas no pasa nada ¿vale? oh había un fallo ahí no sé por dónde es la verdad estoy un poco perdido vale aquí hay un hijo de tu padre vale me gusta que podemos esquivar mientras nos curamos eso me mola pero el parry no me sale tío el parry lo llevo como el puto culo creo que lo he hecho ahí ¿no? el parry lo he hecho no me he dado cuenta joder lo que sé es que me he quedado cero de vida me cago en su puta madre esto es masillerío puro el camino a todas las regiones del reino está flanqueado por monstruos o bloqueado por soldados nadie puede entrar ni salir vale aquí parece ser que no es ¿no? aquí simplemente avión coleccionable y el camino es por otro sitio bueno pues me está gustando ¿eh? no es un juegazo que juegazo más brutal pero oye es su cosa ¿eh? vamos a ver por aquí que hay nada como dice la ciudad está en lo alto de un árbol no gigantesco hostia esto es un gordo aquí me va a matar pero claro es que tengo una vida de mierda y es una tía ¿no? hostia esto es un matodonte de cojones este hijo de puta me revienta con la vida de mierda que llevo supongo que es obligatorio que te mate de primera ya está a tomar por culo lo veis no es obligatorio que te mate seguramente o no no lo sé pero creo que hay un logro por matarlo ese hijo de puta ¿veis? supongo que en una partida nueva cuando empieces será más fácil ¿no? pero también es verdad que iba con una mierda de vida Corbus por fin has despertado me preocupabas que habían herido de gravedad pero por suerte has conseguido regresar al tiempo Aisemi se llama es como un fantasma ¿no? Corbus recuerdo lo que hiciste necesitas la fórmula correcta para usar la respuesta de Hermes parece que la herida te hizo perder la memoria así que quizá convendría que empezáramos con una descripción de lo que consigas recordar vuelve cuando has desorganizado tus recuerdos hasta entonces puede darte un paseo quizá te ayude a refrescar la memoria luego lo leeré esto soy yo la mesa es demasiado grande ¿no? como para el tío es muy pequeño joder con respecto al escenario lo noto muy chico ¿no? pero bueno Corbus es bastante pequeñito regresar a ubicaciones y misiones me va para revivir sus recuerdos recuerdos y ubicaciones ah mira seguís recordando esto es como una zona central ¿no? la colina de los filósofos o algo así bueno esto es para ver historia luego lo miraré simplemente estoy viendo la zona oye gráficamente pues mira es resultón 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 no es no es un portento pero el protagonista me mola la ambientación me gusta luego me lo leeré eso total creo que es un juego que que está bastante guay eso sí la duración no sé cómo andará de duración estoy leyendo que es súper corto pero puedes pasar en dos días supongo que hay que ir a esto de los recuerdos árbol del mar de los necios cero de uno ah vale que es aquí y viajamos ¿no? ah es como que recuerda ¿no? empezar a recordar para subir del nivel etcétera etcétera sí es lo mismo que todos los souls de momento no he notado los tirones brutales que tenía la versión de ps5 que yo la he visto en twitter y va como una puta mierda cuando haces un punto de control pega unos tirones brutales fuerza, vitalidad, infección creo que la fuerza y la vitalidad van a ser bastante de momento talento ah, mira de momento es que esto cae es un ataque con pulsada aumenta el daño a los ataques aéreos con sable sí, este me gusta espérate ya está no puedo hacer más vale y aquí me siento descanso que es para hacer esto vale nada mal gráficamente me gusta vale 25 regeneran las masillas estos de mierda creo que es una buena habilidad vale una habilidad interesante consumible esto no puede saltar ¿no? no joder coño que la cámara de mierda me ha metido ahí en skin el cabrón vale le he hecho un parry lo que pasa es que el parry no es muy no es muy espectacular el tema parry lo veis no, lo dejas vendido le quitas barra un poquito de la barra pero no es muy espectacular el tema parry la verdad hostia ¿qué es esto? joder con la mierda este chaval me mató tengo que pillarle el truco tío al sistema de combate porque no no es difícil pero tengo que controlar el parry y tengo que controlar varias cosas tengo que ensayar el parry tío porque uno de estos solo no es problema uno solo no es problema pero cuando se juntan varios ahorita dan por culo vamos a ver hay otro detrás hay que saber utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición ¿no? todo lo que está a nuestra disposición tenemos que ser capaces de utilizarlo y bien porque todavía no he entendido del todo al 100% el tema del que cabrón me ha dado una pasada el tema del parry no lo controlo vale hay que camino hay varios caminos bueno aquí hay cosas pero no sé si podré volver luego son como historietas ¿no? vale estamos aquí otra vez vale para entrar por los sitios es mejor hacer eso no pues nada mal en el momento me está molando aquí es por donde he ido ¿no? que me he tirado sí vale aquí no hay nada más yo soy muy malo para orientarme soy penoso soy una mierda para orientarme joder vale vamos a ver por aquí que hay además recuerdos luego esto cuando yo vaya a jugar por mi cuenta porque ahora mismo no me lo voy a pasar pero cuando vaya a jugar por mi cuenta echaré una partida con más calma vale leyéndome las cosas y demás simplemente quiero hacerme un gameplay aquí pues para hostia esta es que hostia el tema parry no lo llevo vale me mató iba a hacer lo de las plumas pero no me el timing lo llevo como el putísimo ojal pero como el ojal lo llevo fatal como el maldito orto es practicar aquí vamos a ver practicar el parry tío no tío le doy muy pronto es que estos cabrones no le doy le doy extremadamente pronto muy pronto le doy hay que quitárselo de encima este rápido cabrón del hacha no tío es que no 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 me da el parry tío hostia y lo he hecho bien el parry pero no ha servido madre mía chaval intentando practicar aquí el parry del demonio eso lo deja bendísimo esos ataques no es complicado un enemigo random de mierda que yo pensaba que yo pensaba que no me iba a traer muchos problemas me ha destruido no me va 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 ni no me va a traer La madre que le parió Vamos a hacer este enemigo Que me ha matado antes, ¿vale? ¿Ha sido por aquí? ¿Por dónde ha sido? Me suena que ha sido por aquí, ¿no? Había una escalera aquí, tío O por aquí es que no he ido Por aquí no he ido, tío Vale, vale Ah, mira, mira, tajillo Ah, mira, tajillo Vale Joder Vale, esto tengo que echarle yo más tiempo Para adaptarme al juego Estos juegos requieren eso, adaptación Porque son diferentes unos de otros realmente No son exactamente iguales Entonces al final Es lo que requieren Requieren adaptarse a lo que es el sistema de combate Me ha dado un cuchillo Ahí he cogido los fragmentos Evidentemente requieren eso ¿Qué hace usted, señor? Y me ha dio Tengo un sistema de combate peculiar, ¿vale? Esa es la palabra Bastante peculiar Uy, mamá Vale, fuera los dos Recién de recuerdos Recuerdos Eso habrá que leérselo Para enterarse un poco Del lore, ¿no? Y demás de la historia Uy, veneno Me cago en su puta madre Pero es que no hay otro camino ¿O sí hay? El veneno está ahí Jodiendo la marrana Entonces, claro A ver ¿Hay mucho veneno? Tiene pinta, sí La mierda de Matojos esos Esta es la mierda Que echa el veneno Claro, hay que romperlo Los cabrones ¿Esto se puede romper también? No, solo ese No sé qué coño estoy encontrando Los consumibles No sé qué cojones son La verdad Bueno Pachuela Menú de Armas infectas Luego vamos a verlo Eso, ¿vale? Y bueno, poco a poco Realmente estos juegos Son de eso Hay que ir pillándole el rollito Al sistema de combate Y a las posibilidades Que te ofrece Ya está Vale, ahí va ¡Oh! ¡Qué traición más gorda! Usted, señora ¿Qué le pasa? Vale Ha despertado A otro que había allí Vale Le quitamos el sobrescudo Ese que tienen Venga usted Venga usted Señor del hacha Vale Vale Vamos a romper Aquella mierda Vale Que lo parió Bueno Y poquito a poco ¿No? Poquito a poco Vamos avanzando Y vamos Descubriendo mapeado Y llegando a zonas nuevas Y abriendo atajos Y lo que viene siendo Un souls ¿No? Y recuerdos Y demás Pero lo dicho No voy a jugarlo ahora Del tirón Tengo otros juegos pendientes Pero sí Será de los próximos Que me ponga Cuando termine Lo que tengo entre manos Así que bueno Lo dejaremos aquí ¿Vale? Lo dejamos aquí La ambientación me gusta mucho El personaje me flipa Con la máscara esta De médico y tal Y me parece súper chulo Y los escenarios Pues también Lástima que a lo mejor Es un poco cortito ¿No? Que según dicen Es bastante cortillo Pero bueno Muy disfrutable Si gustan los juegos Tipo souls Y queréis algo fresco Algo diferente Con un sistema de combate Innovador y demás Este puesto juego Creo que nos va a decepcionar Así que bueno Este ha sido Timesia Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo